Esto hizo que a la exótica le saliera el chamuco, le salieron sapos, culebras. Hola, hola mis llamitas encendidas, I am back. Soy Jokel, me siento mucho mejor. Gracias por todas sus muestras de cariño y por las recetas que me dejaron, como la del agua oxigenada, que me funcionó. Tuve que hacerlo varias veces, pero ahora mi voz suena así, suena mucho mejor de lo que me escuchaban ustedes en otros videos. Familia Lit, como todos sabrán, la familia Rivera son la versión mexicana de los Kardashian. Están en todas partes. Los medios cuentan hasta cuando pasan gas. En fin, está para no acabar. Entonces decidí hacerles telenovela reality super serie de la vida de Chiquis y Lorenzo, ya que están dando mucho de qué hablar. Aquí les va. Bienvenidos al primer capítulo de Chiso, amor de promoción. Tú telenovela reality super serie de tu canal favorito en el bracero. Protagonizada por Chiquis Rivera en su papel de Janay, Lorenzo Méndez como el limoncito y Claudia Galván como la exótica. El episodio de hoy se llama, ¿Cómo me duele? No me sorprende, no me sorprende que ahora se anuncie que Chiquis y Lorenzo se reconciliaron. Y cuando me lo dijo mi chama, mi amiga venezolana, le pregunté espontáneamente, ¿qué salió de nuevo? ¿Hay disco, canción, show, película, novela? ¿Qué hay de promoción? Y mi chama me dice que es una canción. ¡Lotería! La banda Limón saca un nuevo sencillo titulado, Amándote. ¿Qué tal amigos? Aquí ya contento les puedo decir que ya puedes descargar, escuchar nuestro más reciente sencillo. Aquí en Claro Música, de original banda Limón y Chiquis Rivera, nuestro más reciente sencillo se llama Amándote. Y por casualidad, sin querer queriendo, Lorenzo y Chiquis hacen las paces. Pero el verdadero drama comenzó, sí mis damitas, este no fue el verdadero drama, es otro. Diferentemente, con la exótica, que cuenta que le hackearon las cuentas y culpa a dos personas de haber hackeado sus cuentas en Instagram. Me hackearon mi cuenta de Instagram, tristemente cuando ya tenía 78 mil followers, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor para mucha gente no es mucho, pero yo ya estaba a 48 horas de agarrar mi página oficial, como clau, clau, claudia galvan7. Lo único que les cuesta es de que la gente que de verdad me quiera, pues lo único que tienen que hacer es seguirme en la nueva página, que es claudia underscore galvan7. A ver cuánto les, a ver si no me hackean esta también. No, pues Claudita, también te hackearon la segunda cuenta. Y para jalar la pita, como diría mi amiga de Costa Rica, en tu última cuenta están publicando imágenes de ti como bailarina exótica. Pero, pues bueno, lo que yo puedo pensar es, ¿a quién le beneficiaría hackear mi cuenta? Y eso es algo de que les quiero preguntar a ustedes si lo pueden dejar en los comentarios, porque yo no quiero juzgar a nadie, pero pues sí me vienen dos nombres que le beneficiaría, ¿verdad? Acto seguido, Shizou lanza su tema Amándote y anuncia que están más enamorados que nunca. Voy a casar contigo algún día, muy, muy cercano. No, pues está bueno el tema, mi llamita está pegón. Esto hizo que a la exótica le saliera el chamuco, le salieron zapos, culebras. Mejor escúchenlo ustedes. Igual que yo, ¿qué se toma para ser una stripper? Güero, un sustito. Y piden sin cuerpo, cabrones. Sin por los zapos. Ponte ese trajecito. Porque no es foto, Mika. Ponte ese trajecito. Aquí, sereno, que seren, que cabrones. Mientras que... Entonces... Y tú, p***, aunque estés gorda, flaca, si no lo tienes, no lo tienes. Y las chiquis no lo tienen, mi amor. Y chiquis... Yo de verdad porque adorar, allí en mi triste soledad, y andando de la sedida, salir corriendo y preguntar, es lo que ha sido de tu vida. Y yo de verdad porque adorar, allí en mi triste soledad, siempre debo vivir en mi triste soledad, y hoy en mi vida no estás. No queda más que confesar, en mi vida no puedo seguritar, estoy odiando sin olvidar, porque respiro por la herida. ¡Ahhh, oh, 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 oh! ¡Ahhh, oh, 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 oh! ¡Ahhh, oh, 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 oh! Ah, oh, 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 oh. Entonces la exótica. ¡Volviendo a nacer! ¡Volviendo a nacer! Diciendo hijo de la madre. Porque los pestaicas de Jenny Rivera van de p***, 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 p***! ¡P*** a bailar! Pero chiquis y Lorenzo. Oh, where can my baby be? Oh, where, where can she? ¿Estás escuchando lo que estoy diciendo? ¡Hola! El amor mata. Y el beso, espérate, el beso, ¿qué te pareció? Toda la gente se quedó así como que wow, otro y otro y otro. Sí, es que a la gente realmente les encanta el desmadre. Y pues quieren vernos, darnos un besito y toda la cosa. ¡Ay, hermosos! ¡Cantante, porque vale ver como cantante! ¡No! ¡Ahí está pinche Disney, cantando con los animales! ¡P***! Mis llamitas creo que, y esa es mi opinión, que Claudia todavía siente algo por lo denso. Si no es así, no entiendo por qué la necesidad de hacer un video para tirarle a la nueva conquista de tu ex. Solo una mujer ardida, celosa, rabiosa, actuaría de esta manera. Realmente Claudia creía, yo, que se valoraba más. Para estarse comparando con chiquis. Cada quien tiene lo suyo y cada quien utiliza lo que tiene como se le da la gana. Y si les va bien a las dos, no hay comparación. Miren, tengo que admitir, como ya saben y se los he dicho en varios videos, que a mí me encanta esta pareja. Me gusta cómo se ven juntos chiquis y Lorenzo. Y si son el uno para el otro, que así sea. Sé que Claudia tendrá muchos, pero muchos pretendientes, ya que el cuerpazo lo tiene. Entonces cada quien por su lado, cumpliendo obviamente sus responsabilidades como padres. Ya dejen de hackearse o tirarse. Aunque si paran, pues ya no hay videos para mí. Ya no hay material para el gordo y la flaca y mucho menos para soltar la sopa. Entonces tengo el corazón partido, como diría Alejandro Sanz. Mejor les pregunto a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Te gusta esta nueva telenovela Reality Super City? ¿Opinas que chiquis y Lorenzo utilizan su relación para promoción? ¿Crees que Claudia sigue enamorada de Lorenzo? ¿Opinas que tiene razón en decir que su cuerpo es mejor que el de chiquis? ¿Que no lo tiene como dice Claudia? Para ser mujer, stripper, bailarina de tubo, bailarina exótica, como tú le quieras decir. De bolera, ni cantante. ¿Que ni porque es hija de Jenny Rivera lo tiene? ¿Te cambió tu pensamiento o tu perspectiva de Claudia con este video? ¿Qué te parece el tema musical de Hechizo Amándote? No se te olvide de darle like a este video y de compartirlo en las redes sociales si quieres más capítulos de Hechizo Amor de Promoción. La mejor manera de apoyarme es compartiendo los videos en tu Facebook, Instagram y Twitter. Por si te perdiste algún episodio, aquí te los dejo en orden. Solo haz click en la telenovela. Si te quieres enterar de lo que está pasando con la telenovela de Gabriel Soto y Heraldine Bazán, que está, que arde mis llamitas. Haz click en ella. Hasta el próximo. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!